Y la Alcaldía de Arauca radicó el proyecto del presupuesto para la próxima vigencia en el Consejo Municipal de Arauca hasta la mesa directiva no asignada oponente de este proyecto para que se inicie su estudio en comisión. La Administración Municipal de Arauca radicó el proyecto del presupuesto de la próxima vigencia ante el Consejo Municipal de la Capital Araucana. Sí, claro, Carlos, en el día de ayer, 6 de noviembre a las 5.35 la Administración radicó el cuerpo del proyecto, el cual es el presupuesto para el 2020 y por un monto aproximadamente de 73.941 millones. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Daniel Rodríguez, dijo que por el momento hasta ahora la mesa directiva estudia el proyecto. No, hasta el día de hoy 7 de noviembre se le hizo entrega a cada concejales y si Dios lo permite, hacemos la revisión como mesa directiva en cabeza del presidente. Si el proyecto cumple con toda la normatividad que le corresponde, lo estaré entregando en el día viernes al ponente para que tenga responsabilidad como es de esta corporación. Igualmente, pues, dale el estudio correspondiente y el primer debate, pues, lo asumirá la ponente o el ponente en su momento y así igualmente, pues, se tratará dando estudio a este proyecto para saber en qué se va a invertir los recursos que están en este proyecto. Igualmente, pues, es demasiado poco los recursos que ya tiene el próximo alcalde en su administración y también va dándole cumplimiento al plan de desarrollo de Benjamín Socolahui. El líder político manifestó que por el momento no se sabe a quién se le hará la ponencia de este proyecto. No, la verdad que yo veo que todos tienen la capacidad y hay que ver ahí, ver las personas que están dentro de la Comisión Primera y darle la oportunidad de que sigan haciendo su trabajo que vienen haciendo de hace rato. La próxima semana se debe estudiar en la Comisión Primera del Consejo Municipal de Arauca el proyecto del presupuesto. Sí, debe arrancarse la próxima semana ya con el ponente de este proyecto, ya tiene que estar con dos, tres días, pues, tiene diez días para que le dé el estudio, pero él en esos diez días tomará la decisión qué día será el primer debate de la Comisión Primera. El viernes se podría conocer quién será el ponente del proyecto del presupuesto aforado en casi 74 mil millones de pesos.